Hola amigos, ¿qué tal? En el primer ataque profundo en el compromiso, Costa Rica sorprendió a Japón, que dominaba las acciones en el compromiso de la fecha 2 del Grupo E del Mundial Qatar 2022. El 1-0 lo anotó Keisher Fuller. Cuando Japón sometía a Costa Rica, el combinado tico se animó y subió líneas. De esta manera, Fuller llegó hasta el inicio del área asiática para anotar con un zurdazo que ingresó a las redes. Cuando corría el minuto 81, el defensa del espor herediano aprovechó un error de Idemé Zamorita, que perdió el balón frente al área a pies de Yeltsin Tejeda, que le cedió a Fuller, que remató flojo pero colocado y sorprendió al arquero Suchigonda. Resulta que España venció 7 a Costa Rica y todo el mundo decía que Costa Rica era una selección horrible, pésima, que madre mía. Costa Rica ha ganado a Japón. Japón que parecía a la Japón de Oliver y Benji. Japón que parecía esto, vamos, había ganado Alemania. Quizás es que Costa Rica es mejor selección de lo que nos han contado. Buena victoria de Costa Rica 0-1 contra Japón. Cuidado cómo se pone este grupo. Venga, vamos a ir. Bien, pues como decía, vamos a analizar este partido. La verdad, es un partido, en mi opinión, con pocas ocasiones de gole. En mi opinión de Japón, la verdad, ha jugado mejor. En Costa Rica, hoy sí que por lo menos se ha replegado. Hoy Costa Rica sí que ha sacado el honor, el orgullo. Han defendido muy bien. Han defendido todos atrás de una manera maravillosa, bien ordenada. La verdad que hoy la selección de Costa Rica se ha visto en los 7 goles de España. Le han hecho activarse. Le han hecho reaccionar. Han defendido bien. Japón, que como digo, ha dominado. Han tenido toda la posesión. Seguían mejor. Eso sí, ocasiones de gol pocas. Pocas de Japón. Y las pocas que han tenido estaba ahí Keylor Navas. Y como digo, ocasiones clarísimas de gol. La primera parte muy poco. La verdad que a Japón le faltaba como esta agresividad que tenía, esta verticalidad. No sé, me dio la sensación de que Japón quizás se acordó mucho del 7-0. Y como han menospreciado un poco a esta selección. Es la selección que ve a mí. Como que han menospreciado a Costa Rica y se han tomado el partido con un chequeo. Somos mejores. Ya llegará el gol en cualquier momento. Y no. Pasaron los minutos. Llegaron al descanso con el 0-0. Costa Rica con un punto bastante valioso. Luego un disparo de Japón en la segunda parte alta. Apretaba Japón. Ahí sí que la segunda parte empezó a apretar muchísimo más. Empezaron ya con disparos, con centros. Buscaban el gol. Ya Costa Rica encerrada, achicando balones. Costa Rica, la verdad, sufriendo. Pero aguantando el 0-0. Costa Rica aguantaba. Y minuto 80, balón que le llegaba a Fuller desde la frontal de el área. Y Fuller dispararía. Golazo. Golazo espectacular de Costa Rica desde la frontal de el área. El portero puede hacer mucho más. Es cierto. Pero es un golazo. Es un disparo muy bueno. Además, la gestión del ataque fue sensacional. Costa Rica era su primer disparo a portería de gol. Gol de Costa Rica que aprovechó su momento. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol. ¿Jugó mejor Japón? Sí. Seguramente ha merecido mucho más Japón. Sí. Pero Costa Rica hizo lo que tenía que hacer. Repegarse, aguantar, contener. Y una que tuvieron, una que metieron. Ni más ni menos. Esto es el fútbol. Costa Rica hizo el trabajo perfectamente. Y ahora cuidado porque están muy vivos. Tienen los mismos puntos que Japón. Los mismos. Y se la juegan en la última jornada. Es cierto. Contra Alemania. Pero cuidado. Porque Costa Rica está más vila que la única y tienen muchas opciones de pasar a los octavos. Muchas. Victoria importantísima. Importantísima para Costa Rica y la verdad me alegro mucho por ellos. Me alegro mucho por ellos porque han sufrido mucho. La verdad que al final que te metan siete goles en un mundial debió de ser muy duro para ellos. Pero han sabido reaccionar. Han sabido recomponerse. Que no es fácil. Que te han metido siete. Y en este partido han salido una valencia, una personalidad admirable. Y Japón que han jugado con fuego. Se han quemado. Y ahora se la tienen que jugar en la última jornada. Contra nosotros. Contra España. Hoy espero que ganemos a Alemania. Partido complicadísimo porque cuidado. ¿Cómo se puede poner el grupo? ¿Cómo se puede poner el grupo de España, Japón, Costa Rica y Alemania? En fin, quiero saber... Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.